La vicepresidenta nicaragüense Rosario Murillo reaccionó a las nuevas sanciones impuestas por Estados Unidos. Luchamos contra el yanqui, enemigo de la humanidad. No nos vendemos ni nos rendimos jamás. El Departamento de Estado restringió la visa estadounidense a 250 funcionarios nicaragüenses y el Departamento del Tesoro sancionó a un centro ruso de entrenamiento militar y a dos empresas mineras. Murillo culpó a los adversarios del gobierno de promover las sanciones. Los traidores y cobardes, los vendepatrias, los que se ofrecen para servir a los imperialistas de la tierra. La oposición nicaragüense respalda la decisión de Estados Unidos por considerar que el centro de entrenamiento ruso con sede en Managua es utilizado para reprimir a la sociedad civil. Aquí hay una seña inequívoca de Estados Unidos de moverse hacia sanciones institucionales que afectan no solamente el flujo de recursos para la dictadura, sino que también el espionaje político de los rusos en el continente americano. Algunos analistas consideran que las sanciones contra las empresas vinculadas a la industria minera tienen un propósito. Este paquete de sanciones intenta golpear las redes de corrupción que han enriquecido a Ortega y a sus allegados. En el marco del conflicto sociopolítico nicaragüense, Estados Unidos ha impuesto más de mil sanciones a funcionarios y entidades del país centroamericano. Donaldo Hernández, Voz de América.